No quiero causar problemas. No permitiré que te hagan daño. Muchísimas gracias Adrián Contreras por la invitación a la Music Pro, por la confianza también de poder estar haciendo esto. Yo participo haciendo doblaje, doblando la voz del personaje Guerrero Jaguar y bueno, es algo muy bonito que me ha llenado de muchísima alegría y espero que sigan los proyectos para Adrián y para todo su equipo. Mil felicidades. Vean, Guerrero Jaguar, regreso al infierno.